La tarde continuará fresca con abundante nubosidad, manteniendo inestable la frontera norte y la zona costera. Mañana estará frío en las primeras horas, habrá nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca con cielo escasamente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. El viernes tendremos un inicio de jornada frío, habrá nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá fresca con cielo ligeramente nublado, mientras que la noche seguirá fría con cielo despejado. En capital y zona metropolitana la tarde se mantendrá fresca, habrá abundante nubosidad inestabilizando la zona costera. En los próximos días estará frío a fresco, habrá pasajes de nubosidad el sábado con posterior descenso de temperatura.